La conexión con nuestro país es especial. Fue en el Festival de Viña del año 1987, donde Gustavo y Soda se enamoraron de nuestra larga y angosta tierra. Queremos agradecer la calidez del público chileno con nosotros. Un saludo en el hoyo. El Festival de Viña vino en el año 1987. Y bueno, fue impresionante. La verdad que participaron en el festival, aparte en esa época llegamos... Era televisado para 72 millones de personas de habla hispana. Entonces, participar en ese momento fue algo muy bueno, en el sentido de estar, digamos, participando en el festival. Pero aparte de eso, fue muy lindo, porque nos fue un apoyo muy fuerte para nuestra carrera. Dos años más tarde, en una conferencia de prensa, una jovencita de 17 años llamada Cecilia Menábar conquistaría también su corazón. La misma que logró llevar a Gustavo al altar en 1993. Fruto de esta relación nacieron Lisa y Benito, sus dos hijos, los mismos que hoy viven pendientes de lo que sucede con su padre. Somos una familia muy unida y estamos todos al ladito de Gustavo. Quiero que sepa que en Chile Gustavo es la figura de Gustavo. Sí, es muy querido. Además, no olvides que yo tengo nietos chilenos. Sí, es. Y Gustavo quiere mucho a Chile. Y además, aprovecho esto para darle un cariño a todos los... Porque han venido muchas veces a traerme cartas, a traerme cosas. Así que yo sé que las ondas electromagnéticas, el pensamiento llega. Y así que les agradezco en el alma y un cariño muy grande a Chile. Benito Cerati, su hijo mayor, promete ser el reflejo de lo que alguna vez fue el hombre que abandonó todo por dedicarse a él y su familia. Es por ello que no es extraño encontrarlo en algún bar cantando y gozando de los escenarios de Buenos Aires. ¡Gracias!